¡Suscríbete! El interior de mi ser Calar es lo que buscas Jamás sé lo que pierdes Miralidad de corazón Juregué al principio Me trataste muy bien Pasaron los meses Pasaron los días No era felicidad De repente te notabas Cambiado entre la gente Hablabas diferente Yo no puedo creer Ay, tu falso querer Perdón por amarte tanto Perdón por ser sincero Te doyó cuando me dijiste Te manejo de tu lado Y lloré, y lloré Como un niño Te recuerdo que no casaste Es mala que te quede Y valoro siempre Ay, tu amor Hoy te marcho de mi lado Sabiendo lo mucho que te amaba Me abandono Mala mujer Mala mujer Chai, tu amor Chai, tu amor Esta es tu inspiración El fio recorso Y stream más real La marca que se salta Por el día Por el día Al principio Me trataste muy bien Pasaron los meses Pasaron los días Tú eras felicidad Y de repente te notabas Cambiada entre la gente Y te hablabas diferente Yo no puedo creer Ay, tu falso querer Perdón por amarte tanto Perdón por ser sincero Te dolió cuando me dijiste Te manejo de tu lado Y lloré, y lloré Como un niño Te recuerdo que nunca te hace mal A quien te quiere Y valoro siempre Ay, tu amor Y en Zalala Para María Cruz Herrera Perdón por amarte tanto Perdón por ser sincero Te dolió cuando me dijiste Te manejo de tu lado Y lloré, y lloré Como un niño Te recuerdo que nunca te hace mal A quien te quiere Y valoro siempre Siempre hay tu amor Es tuyo Bimby Records Bimby Records Gracias.